Las cifras no engañan. De acuerdo a los resultados del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Bolivia pierde de manera anual aproximadamente mil millones de dólares por no contar con un puerto propio. Bueno, está estudiado y no solamente por Bolivia, sino por prestigiosos economistas como Jeffrey Sachs, por ejemplo, o también por la Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas, incluso hasta Oxfam se ha ocupado de este tema. De que los países mediterráneos o geográficamente e injustamente enclaustrados como Bolivia, tienen un impacto negativo en el nivel de su desarrollo, del crecimiento del Producto Interno Bruto, como consecuencia de tener que depender de puertos de terceros países y no contar con un litoral, con una salida soberana al mar. Ese impacto, dependiendo del análisis que se haga, puede estar en un mínimo de unos 350 millones hasta más de mil millones de dólares por año. Ahora, eso desde el punto de vista estático, pero si nos vamos en proyección, contar con un puerto propio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!